Música Besar esa boca es toda una aventura No te hago pilota y empiezo a caer Besar esa boca es toda una aventura Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quitarme rendido, vencido en tu piel Besar esa boca se ha muerto locura Por eso mi amor no te quiero perder Y dice Maldito, maldito Bendita que sea Bendita que sea Música 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 Bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente todo Maldita que sea mi necesidad Y bendita que sea Bendita sea mi necesidad Cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va Porque te tienes que marchar Maldita, maldita Maldito el tiempo que se va Maldita sea mi necesidad Cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va Porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va Porque en Santa Marta Me quiero quedar Y que sea mi necesidad Cuando estás conmigo Cosita linda Maldito el tiempo que se va Cosita linda Y que sea mi necesidad ¡Camínalo! Música Yo quiero con la palma así, plau, plau, los que no estén cansados Llegó Michel Llegó el tiempo que se va, porque te tienes que marchar Los que no estén cansados con la palma, la gente de Santa Marta Yo pasaba por aquí, me invitaron a cantar Me dicen que en Santa Marta, la gente son muy sonera La gente goza de bien, porque estas son las fiestas de aquí Muchas gracias por aceptarme y por escuchar mi música Yo vengo de República Dominicana, pero soy sonero También soy de Santa Marta Me siento colombiano, por el amor que ustedes me han dado Muchas gracias que Dios me lo bendiga Esta no es la forma Me invitaron pa' las ocho Y miren que hora es, estoy aquí Solo en Santa Marta me pudieron hacer eso Si me lo hacen en otro país Yo me largo de aquí Pero como es en Santa Marta Y la gente merece respeto y cariño El cariño que ustedes me han dado Se lo devuelvo aquí Y estaré cantando hasta la hora que ustedes me digan Porque yo soy sonero Los que no me conocen Ahora que hablen de mí Los que no me conocen Ahora que hablen de mí Un aplauso para todos los artistas que pasaron aquí Para que ustedes lo gocen Un aplauso para todos los artistas de aquí Para que ustedes lo gocen Me dicen Michelle el buenón Vengo de República Dominicana Pero me siento como de aquí De aquí de Santa Marta Aplauso para su orquesta colombiana Que me acompaña Y si eres de Santa Marta y colombiano ¡Grita! ¡Roberto! ¡Escobar! ¡Eso no se le hace a nadie!